y bueno amigos de redes el día de hoy andamos hasta acá en la tortolita hay una comunidad aproximadamente a media hora de putla ya que venimos a pescar bueno venimos a ver cómo pescan ahí el buen amigo max ahí está don jimmy también y el pequeño hansen también nos acompañan así que los invito a ver este vídeo ¿Y dónde andas tibito? El zapateadito Armando y Melesto Ruiz Allá en México Para toda la sierra, la oxichana Y todas sus mayordomías ¡Eso! Y así suena ¡Conador! Y seguimos chileñando con sus amigos ¡Tentronador! ¡Que sigue la jopa! ¡Rico! ¡Oye amigo! ¡Emilio Ricardez! ¡Ay! ¡Vaita el saludo! ¡Váinelo! ¡Que lo controlador! ¡Váinelo! 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 ¡Va... Y bueno, este es uno de los puentes colgantes Que tiene la tortolita Ah, aquí se ha prohibido pasar en motocicleta En otros lados que hemos ido En los puentes si puedes pasar con la moto Por ejemplo allá en el de Atoyaquillo Lo bueno que se ve, se ve fuerte Porque ya saben que A mí me da un poco de miedo las alturas Así es, veremos que aguanten la madera Porque miren, ahí viene Don Jimmy también En el puente No, Don Jimmy viene, mueve, mueve Aquí sí se siente medio feo Ah, ya de acá, pues, chequense el río No, se ve bonito Para echarse un buen clavado Así como están allá los niños Echándose un buen clavadito Más con este calorcito Tiene buena Tiene buena pinta Los ríos de tortolita, híjole Es que acá viene mucha agua Viene toda el agua de Putle De la región de Siniyubi De ese lado Y todo acá termina Y bueno, este es otro puente colgante Que hay aquí En la tortolita Este es más nuevo, eh Este es más nuevo Ahí está el río Y ahí va Pues este puente No tiene mucho que lo hicieron Ahí me estaban comentando Porque pues había caído Y pues bueno, este Lo volvieron a hacer Este se mueve menos que el otro No, el otro sí De lado a lado íbamos Ahora sí ya nos acompaña El buen amigo Max Ahí con su pequeño Y don Jimmy también Pues ahí viene Ahí viene de guía Aquí en la tortolita Y bueno, en el camino Y como ahorita es época de mangos Acá hay muchos árboles de mangos Chequense este mangote Que tiró el amigo Max No, está grande Parece mango petaca Pero es mango verde De ese corriente Es mango corriente Como se le dice Para que lo vean Es el mango verde Este con un poquito de sal Nada más Se la pones Así 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 Sabe rico La verdad Te voy a chingar un pancito No, no te lo acabas ¿Te lo acabas? La mitad No, porque Si no te vas a llenar No Hijo Don Jimmy Se viene preparado Don Jimmy Los negros Mira, aquí Aquí Mira Para arriba Ahí va Para arriba Mira Mira Ahí va No, está bien grandota Híjole No, lo van a ver Pero ahí van las mojarras Mira Mira Aquí están abajo del palo Mira Pepe Aquí Tres grandotas No Un montón Ahí va todo El montón Y bueno Para las que no han visto Cómo se pesca En el río Así se va pescando Van arriando Desde allá arriba Todo, todo Caminando Para que las mojarras O las carpas En este caso También Ya vayan nadando Hacia abajo Y se van escondiendo Ahí están Miren Y van Ahorita Híjole Porque no se ve No alcanzan a ver Pero ahí va el montón Ahí va el montón Ahí están Vienen la carpa Para que vean Híjole ¿Cómo cuánto pesará ese? ¿Cuánto pesará? Más Tres kilos Más, ¿no? Sí Como cinco Ahí están Miren Chéquense lo que van pescando Y los amigos De la tortolita Bueno Los pescadores Ya Están chavos Pero ya tienen años En esto Ahí sí Ahí traen Ahí la traen Colgada Vienen todas las que vienen pescando Pues ahí se las vienen Colgando Ahora sí que la traen Colgada Le está grabando La pinche pasada Ahí van Y bueno Ahí van Ahí van a buscar Las van arriando Y ahí vienen Ahí buscando Arriando Arriando las Jajarras Truchas Este Carpas Lo que encuentren Así se pesca En los ríos De la tortolita Ahí tienen Miren Ya cuando la atrapan Ahí la cargan Pura varilla Pura varilla Y ahí se la cuelgan Está la mojarra Que cargan su bolsita Y la van a echar Y ahí se la van Se las van llevando ¿Ya vieron? Así se pesca Allá también ya Miren Pura varilla Ya se nos la vieron Acá Ya se nos la vieron Ya estamos Vamos abajo Sí Te mojaré Se subieron ahí Las lágrimas Truchas ¿No? Sí Chete Sí Sí Por la ruta Allá desde el segundo lado Que la paga Sí Sí Dime Picha grandota Mira Me da la botella Ahí está Miren La mojarra También No Están grandes Y esta es blanca Todavía viene dando Sus últimos suspiros Esta la agarró Don Jimmy Pero de la mano Ahí del pescador No va a ir Don Jimmy Que la agarró No Y bueno Para seguir Pescando Pues hay que sacarle Más filo Ahí a la flecha A la varilla Aquí usan pura varilla Larga Para mojarra Para mojarra Trucha Porque ahí hemos ido A Toyaquillo Pura varilla corta Pero para Puro endoco Ahí están Y bueno Ahí van nuevamente Van a riar más Para que Pues los pescados Mojarras O todos Empiecen a A correr Y se empiecen a meter Ahí a las orillas Ahí es donde Aprovechan Para darle Para decir que Dale A la la Y ahí Ya trae otra No Estos Estos son buenos Estos Estos pescadores Ahí está La mojarra Así le entierran La varilla Pues la corta Ahí para que Pues ya se muera Y no esté sufriendo También No sufra Por su ex Ahí está Y ahí están Cada vuelta que den Pues van a ir agarrando Van a ir agarrando De todo un poco Aire Si ya está más grande Ahí está Miren Lo sacan Y ya Don Jimmy Es el mero Mero Aquí Esta es la carpa Esta es ya Más grande Eso como les decía Esta es Para Esta la sacan Porque esta Se está comiendo Todo En todos los ríos Desde Putla Hasta Toyaquillo Todo donde se pesca Está permitido Estar sacando La carpa De hecho Hasta les dicen A los chavos Oye Vayan a sacar La carpa Pero pura carpa Dejen las truchas Dejen las mojarras Ahí van Unas que van pescando Cada quien lleva En su Este Es un hilo Ahí la van Acomodando Aquí ya van Las que van pescando El día de hoy Esta es la de otro Así las van juntando Ahí están Los pescadores De la tortolita Y bueno Más de redes Pues así es Como se pesca Acá en los ríos De la tortolita Pues ustedes vieron Ahí lo que sacaron Ahí la carpa Es que Casi no se come Más la mojarra Y la trucha Y bueno Después de Esa gran pesca Que hicimos aquí En la tortolita Ahí con el buen amigo Max Sus amigos Ahí que nos llevaron A ver como pescaban Todo eso Ahí con Don Jimmy También Este Que era el que agarraba Los pescados Ya muertos Pues hay que comer Porque este Si se cansa uno Y miren Nos invitaron A comer aquí Ajá Chéquense Estas tortillitas De amarillas Esto no en cualquier lado Las hacen Nada más acá En los pueblos De Oaxaca Ustedes no se comen El caldo Pero pues acá Se mete La tortillita Así Se remoja Ahí Claro Ya le echamos Su cebollita Y su chilito También Porque no Para que pique Así que Se despide Su amigo Pepe Velázquez Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video